Hola Buena noticia Tenemos una nueva aplicación para poder usar Amirror en Android Auto Como veis funciona perfectamente Podemos ver la pantalla del móvil directamente o acceder a los accesos que nos proporciona la aplicación con la posibilidad de añadir favoritos Veis que funciona sin ningún problema Como veis estoy utilizando Magic y tengo Dado los permisos root a la aplicación Amirror y a la aplicación que os voy a presentar ahora Pero recordad suscribiros al canal y pulsar la campanita si queréis recibir los videos para estar a la última Ok, esta aplicación es Unlock Checker del compañero Jan94 Instalo Amirror y configuro como en los videos anteriores Forcee 270 grados Ayud Radeon Focus Opening Start y darle los permisos del sonido Ahora instalo Unlock Checker y lo único que tengo que hacer es pulsar Outlook No Reboot Como veis nos pone hecho y ya podremos utilizarlo sin ningún problema Para que comprobéis que estoy utilizando Veis que tengo MIUI 10 en la última versión beta con Android PIA y utilizando las últimas versiones a día de hoy de Android Auto y de los servicios de Google Ok Ahora Lo que voy a hacer es ir al coche y conectar por primera vez Al ir al botón de la derecha de Android Auto y pulsar Primero voy a dar como fuente de sonido a Android Auto para que suene como aplicación principal y ahora al pulsar a Mirror me pide los permisos Root del superusuario Doy los permisos y a continuación nos aparece este mensaje en la que tenemos que iniciar sesión ahora y otorgarle los permisos del teléfono Como veis le otorgó los dos permisos que me solicita y ya funciona el mirroring y el táctil de la pantalla como podéis ver pero aparece en vertical eso solo ocurre la primera vez si salgo y vuelvo a entrar a partir de ahora ya siempre aparecerá en la posición correcta Ok Podemos utilizar como digo directamente el reflejo de Launcher de nuestro teléfono y acceder a las aplicaciones como por ejemplo YouTube o utilizar los accesos de la aplicación tanto para ir atrás como a la multitarea de nuestro teléfono en la que podéis comprobar de nuevo para que veáis que estoy utilizando el mismo teléfono las versiones de Android Auto y los servicios de Google Play ahí está Ahí podéis ver Ok pues solo mostraros como funciona volver a dar las gracias al desarrollador Jan94 y recordar que tenemos que tener los permisos root y dárselo a ambas aplicaciones vamos Voy a probar a reproducir algún vídeo para que veáis que funciona perfectamente después de quitar la publicidad claro está otra aplicación interesante es Torque para ver los parámetros de nuestro coche del motor esta aplicación como Netflix no nos lo permite tenemos la posibilidad de reproducir series y películas como digo en aplicaciones como Netflix o Amazon Prime también no es posible en cambio con esta como podéis ver si selecciono en este caso un episodio de la serie vikingos lo puedo reproducir en la pantalla sin problemas ok solo me queda mostraros por si no habéis visto los vídeos anteriores como como podéis generar los accesos directos en este caso los favoritos pulsando la estrella y a continuación seleccionando las aplicaciones que queráis que se muestre directamente al abrir la aplicación ok espero que os funcione y dure mucho tiempo eso es todo un saludo chau chau